La gente que no es madura no escucha, pero no escucha porque no haya practicado, porque hay que tener una madurez de escuchar los problemas que nosotros tenemos. Yo lo estaba viendo hoy con el CEO, él quiere negar todo y genera más conflictos, genera más roces, genera más problemas cuando vos negas todo por el hecho de negarlo, por el hecho de extraerte de la realidad. Eso no le ayuda a nadie y es un gran inconveniente cuando la gente lo usa. Saber preguntar, tener la humildad de preguntar, tener la humildad de buscar otras personas que te digan cómo lo ves, es muy muy bueno. Yo estaba, estábamos con una negociación la semana pasada y estábamos, por una coordinación, lo hicimos en una oficina de otro abogado, por la coordinación de la gente y esto y lo otro, lo hicimos en vez de hacerlo en downtown, lo hicimos en una oficina de un abogado, que era un lugar neutral. Buscamos un lugar neutral, buscamos eso, porque la gente que sabe negociar sabe, se cuida de eso. Y cuando yo hablé con esta abogada, hablo, bueno, muchísimas gracias por la ayuda, qué sé yo, 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 qué sé yo. Yo le dije, ¿cuánto le debemos? No, 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 yo quiero hacerlo esto porque yo lo conozco al juez, y conozco esto, conozco al otro, porque sé que el juez quiere avanzar en esto y que ustedes están trabajando. Ah, bueno, gracias, entonces le voy a hacer saber al juez de que fue una, fue una, viste con todo esto del COVID y todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, una ayuda. Bueno, lo que esa abogada ganó es la ayuda al juez. Las alianzas, trabajalas una por una por una. Uno de los grandes problemas es pensar que yo voy a dar una alianza, y cuando hago una alianza, los siento a todos en la mesa, son ocho, pero yo agarro cuatro y hablo a los cuatro juntos, y esos cuatro juntos, uno de ellos, que diga, no, 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 la gente siempre tiende a estar en el statu quo, sigamos lo que coso, los otros cuatro también, y se van a ir para el otro, pero lo agarras uno a uno, ahí es donde vos podés empezar a trabajar más, ahí es donde mejor se trabaja. Nunca, nunca es bueno tratar de influenciar a todos para generar alianzas estratégicas, a todos juntos. Una vez que vos conoces bien quién está y quién vino, ¿cierto? Y con quién tenés evidencias por las cuales va a estar de tu lado, entonces ahí sí decir, mira, yo quiero compartir que vos estás de mi lado, pero no voy a compartir la razón por la cual, quiero que quedemos en claro, te lo voy a agradecer, te voy a decir, gracias, gracias. Y entonces ahí, pero no trabajar, no hacer alianzas en bloque. Es más, a nosotros, en varias negociaciones, nosotros hemos hecho eso. Hemos hecho, yo cuando, ponerle que vos, yo esté de lo contrario, yo le diría, bueno, 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 yo te diría, Raquel, hagamos una alianza, hagamos una alianza, hagamos una alianza, déjame que yo llame a Pablo, a Carlos, a Manuel y a Cristian, lo llamo, nos reunimos todos y vos nos explicas por qué. Y yo hablo con Manuel, con Carlos y Cristian, y bueno, le escuchemos, pero no le hagamos caso. Escuchemos y digamos todos que sí, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, lo otro, así vamos y así vamos y le decimos lo que está pasando a Adrián, a Fernando, a Marisela y a Patricia. Entonces venimos, te sacamos toda la información, te decimos, los calmamos, todo, y nosotros hemos hecho, hemos hecho esa gente que está buscando, ¿por qué? Porque gente estratégicamente lo hace mal. No hay que buscar, vos no podés hacer, es como que, viste, como que yo quiero ser un buen padre, pero tengo dos esposas. No es así, no es así, ¿entendés? Parece, bueno, no, imagínate, tengo tanto amor que tengo dos esposas. No, 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 las cosas no trabajan así. No, no, perdóname, hay que tener cuidado. Esas estrategias se hacen uno a uno, se cocen, se cocinan, se trabajan, se individualizan, es mucho trabajo, pero paga. En un takeover que hicimos, nosotros, toda la gente que nosotros íbamos contratando, nadie sabía quién más era contratada. Nadie. Y nadie, y no. La otra vez estábamos en un caso donde nos intimida, nuestro otro, y la persona más importante del caso no la utilizamos en nuestra alianza. ¿Por qué? Porque tenemos más cosas, no, no, no. Hay que tener cuidado contra riesgos, no. Si nosotros la usamos a esta persona y a esta persona la ganan ellos, perdimos el caso. Entonces no hay que usarla. Es una lástima cuando hay esos short mind, esa gente corta de cabeza que tratan de tomar ganancias sin dar, sin respetar, sin respetar todo eso. Está pasando acá, está pasando acá en Estados Unidos, en varios sistemas con todo este tema del corte del petróleo y todo ese cambio. Han subido, han subido derivados, y sí, pero hay que respetar. Yo estoy bastante de acuerdo. Es una lástima cuando no se respeta al cliente. Yo creo que la integridad te sigue para siempre, ¿no? La oportunidad está. La oportunidad, hay problemas, y los problemas traen oportunidades para todos. Y tenemos que saber ver esas oportunidades. Y estamos acá para buscar otras oportunidades. Hay muchas oportunidades. Hay gente que se está yendo abajo y hay gente que le pone esfuerzo, le pone esto, le pone lo otro y cosas. Vean, puedo asegurar, las oportunidades, hay más oportunidades. En toda crisis hay más oportunidades en las que uno se puede imaginar. Pero si uno está, si uno está, el mindset mío es ver lo negativo, no voy a poder digerir, no voy a poder observar. Yo estuve estudiando, hay una parte negativa y la parte positiva, hay algo que es neutro. Hay una idea neutra. Estaba leyendo un libro donde es muy importante saber ser neutro, saber poder tener la influencia de la negatividad, que la negatividad nunca ayuda, y la influencia de la positividad, que la positividad a veces ayuda, a veces no. Porque nosotros todos somos invencibles. Pero ver lo neutro. Toda oportunidad siempre trajo. Las empresas más grandes del mundo siempre crecieron después de este tipo de cosas. Entonces, tenemos que estar buscando eso. Las más grandes, las más poderosas, siempre crecen después de este tipo de eventos. Así que eso es lo que tenemos que buscar. Hay problemas éticos. Que bueno, que justamente es, y fundamentalmente, vos podés manipular y vos podés jugar con una persona cuando la persona está en necesidad. Y cuando esta persona está en una necesidad de comprar una casa o vender su casa, que está buscando, está en la necesidad, está en esto. Entonces ellos le han ofrecido algo, un beneficio, que es fuera del mercado. Entonces están manipulando porque la persona está en necesidad, está viendo eso. Y claro, ¿cómo vas a caminar? ¿Cómo te vas a ir de eso? No, porque yo quiero ser correcto. Lo importante es ver el proceso y lo importante es entender cuál es el problema de cada una de la gente que está jugando en el proceso. Porque por ahí el gerente, un director, está defendiendo tal situación por X motivo. No todos defienden todo lo mismo. No todos. Hay gente que son profesionales en hacer poner nervioso a todo el mundo. Son profesionales en tomar esa ventaja, en no respetar un precio, en no respetar horas. Son profesionales en eso y se creen que ellos ganaron todo. A la larga pierden. Y bueno, yo creo que lo más importante siempre es estar presente en cómo sigue el proceso. El proceso es largo plazo. El proceso es, tengo mis clientes para toda la vida. Buscar eso. No solo esa ventaja. Creo que varios lo hemos dicho acá y que en todos los desafíos y todas las oportunidades que se nos vienen. No solo esa ventaja. ahj